Estoy en la comunidad del Vado con el señor Terezo y el señor Leví Matías. Ellos en este momento están haciendo quiebre de mazorca de lo que se acaba de cortar de cacao, todavía cosecha de verano. Están haciendo toda la parte de extracción del grano que de aquí posteriormente se va al beneficio para su proceso de fermentación. Bueno, don Terezo, estas variedades de cacao, ¿qué variedades son? Veo diversos tamaños, diversas formas. ¿Podría usted mostrarme algunas y comentarme qué variedades son? Costa Rica. Ah, perfecto. Esta es la variedad Costa Rica. ¿Qué caracteriza la variedad Costa Rica? ¿Cuál es su principal característica? Lo principal es que el cacahueto todo el tiempo funciona. Sí, hay cacao todo el año. Todo el tiempo. Descansa un mes nomás en vez y ya florea y vuelve otra vez. Ah, excelente. Y hay madura verde también, así como esta. Este es madura verde. Este nunca llega a ponerse amarillo. Sí, se pone amarillo. Este es madura verde. Ah, correcto. Cáscara delgada. Muy bien. Y en Costa Rica es la, es sobre el sí. El otro. He visto un cacao más grande, de mayor tamaño. Ese, ¿qué variedades? También tenemos la asiática. Ah, este es... Como nos encontramos en tiempo de verano. Sí. No llega a crecer grande. Ok. Pero es muy dulce. Se puede apetecer. Y también es mixto. Sí. ¿Qué significa mixto? Que tenemos color blanco dentro. Ah, correcto. Café. Y es muy rico en aroma. De ahí sale semilla blanca. Y aquí sale semilla blanca. Correcto. No es una planta injerta, es una planta... Original. Original. Aquí toda esta plantación no hay injerto. Es totalmente de origen de... Aquí él es una persona que ha trabajado años y conocen realmente el origen de las plantaciones. Esto quiere decir que todo el cacao es criollo. Es criollo. Correcto. Diferentes variedades, pero todo el cacao es criollo. Original. Muy bien. Sí. Muy bien. Gracias.